Música Cargado Higgins Samuel Toiver Primero estaba Aceval Dos en la barrera Espera Aravinas, Canales y Dominini En la soma de castigo En la periferia está Rosén de cuidado Pasó cerca esa pelota Uy, dice mucha gente en el estadio, claro Engaña la vista desde lejos al pasar por el lado Y golpea en la red Está Jorquera listo para ingresar en O'Kiggins Como casi sorprende Meneses Balanza cargada hacia la portería de Limensa Aceval en el fondo de Unión Recuerde que me relaja Vamos, vamos, vamos A.G.O.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S. Está Acebal Viene el ahorro del juez Guido Aros Va a buscar la portería Se le dio Pasaba cerca Muy potente el remate de Acebal Intenta mandar el balón al palo del portero Pero la pelota se va Desviada Pablo Branjicaun también le tira el pelo Y eso no corresponde Cuidado que viene la posibilidad del empate Branjicaun un hombre a la raya En la raya se salvó La escuadra de Unión Española No podía Marini me parece que es Acebal Si es Acebal quien termina sacando casi en la línea Había superado al portero Sí La Universidad de Chile tiene partidos pendientes Pero el cuadro hispano en general Ha mostrado una Intentaba de Gregorio Esperaba Branjicaun Ampuero para marcar Aparecía Acebal Los aplausos son justamente para Acebal El defensor de Unión Española Se prepara una modificación en el equipo Carballo La marca de Rodolfo Madrid Atención Cuidado está Eric Pino Oh Estable en el fondo Acebal para la cobertura De media distancia Se ha mostrado De muy buena manera en el primer tiempo Como habilitador Aprovechando la inteligencia también de un Manuel Neira Ha sido muy superior en estos segundos 45 minutos Al equipo Ganando Leal Las instrucciones del Banco de Unión Acá está Acebal Madrid Forma definitiva 2 Hay contra Barrera Reclama Leal Que lo estaban tomando Acá está Acebal Le pegó Qué cerca Cara de sorprendido Del Duallet Bonito disparo del zurdo Sí, no le pega de lleno No le pega del todo bien Pero igual Al tener tanta potencia En generar sus remates Igual causa algún Desde el fondo Miranda Cerca de 7000 personas Decía su garret Está listo para regresar Raúl el Pipa este mes Ah, se va El balón para Canales Arriba Felipe Muñoz Acá está Pipe Balón largo De mantenerse el resultado Universidad de Chile Le queda 4 puntos Con un partido menos Este es Acebal Madrid Acá está Madrid El centro Se quedaron todos Balón largo Acebal Acá está Cordés Viveros Ganando Acebal desde el fondo Acá está Acebal Madrid Acebal Va a cambiar para Nico Núñez Juega largo A correr Esteves Arriba el Pipa Quedó corto Vena Esteves Por dentro Está Canales Solís Va a correr Lorenzetti Y es Acebal Va a sacar Acebal Va a sacar Acebal Que ha hecho un buen partido También ¿Qué ordenes? Bueno, por fuera Acá está Acebal El centro Arriba Canales El pivoteo Fue a portería Garolosa 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 Y habrá un minuto De tiempo agregado Este es Acebal Acómoda muy bien el búfano Siempre Acebal Con fracción de ataque Carrera de va a pegar El surtazo Miquel Y está GOOOOOOOL El Tenerión Miquel Acebal El surtazo Por el mundo Señores Para decir Que por ahora Y solo por ahora Que hay el empate Acá En Chillán Uno para el equipo Anfitrión Para el Lublense Uno Mediante este envío Desde los 12 pasos Que puso Miquel Acebal Para el cuadro De la Unión Española Cebal Cebal Y se va a desatar La locura El carnaval En el sector norte Si convierte a Cebal Si convierte a Cebal Si convierte Y convirtió Colo Colo Es campeón Colo Colo Es campeón De la apertura Señoras y señores La fiesta es Alma La locura Alma La marea blanca Y entrepreneur Convertió a Cebal Y Colo Colo Baja otra estrella Del cielo ¡Fierro! ¡Algo pifiado! ¡Insiste, Fierro! ¡Ah, se va el brazo! ¡Gol! 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 ¡Del popular! ¡Acebal! ¡Y el 2 a 1! ¡Gol hace el 2 del segundo tiempo! ¡Acebal para el tiro libre! ¡Acebal para el tiro libre! ¡Acebal! ¡Cuidado con la zurda! ¡Acebal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se colocó la Acebal! ¡Gol! ¡Se colocó la Acebal! ¡Cuidado con la zurda de Acebal! ¡Gol! ¡Pasó entre un buque de pierna! ¡Muy temprano! ¡Colocolo se pone el otro tiro! ¡Colocolo 2! ¡San Felipe 0! ¡Miguel Acebal! ¡La zurda de Acebal! ¡Miguel Acebal lo hizo! ¡Está también Acebal! ¡Hay 5 serenenses en la barrera! ¡3 colocolinos! ¡Atentos esta Texas! ¡Acebal! ¡Acebal! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Tecol! ¡Colocolo! En los 16 minutos del primer tiempo, mediante lanzamiento libre, perfecto, certero, cola seca! ¡Miguel Acebal para Colocolo! Le va a pegar Miguel Acebal El pitazo Acebal, golazo Gol Gol De Colo-Colo Caño, lanzo potente de mano De Acebal a los 34 El descuento Colo-Colino Me parece que le puede entrar Va a ser Acebal, tiene cara de tirar Acebal le va a entrar Le va a entrar Acebal, le entró Acebal Gol de Colo-Colo, gol de Colo-Colo 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 De Colo-Colo, golazo de Acebal 15 minutos del segundo tiempo Esto ya es goleada Esto es fiesta Celebrenlo, utencha de Colo-Colo Miguel Acebal Colo-Colo 5 Coquín Bosero Un especialista en tiro libre Miguel Acebal lo hizo Le va a dar el gol Que le aprovecha Acebal Con el tiro libre 12 minutos Y ya no tiene acostumbrado Acebal está tomando la confianza Que tenía en cadete En Colo-Colo Hacía mucho Gol de tiro libre Gol de Colo-Colo